Yo quiero darte tu filete, toma tu filete en la cara, en la fucking cara, no, era broma, era broma Muy buenas a todos chicos, nunca digo bien la palabra muy buenas verdad, o sea siempre digo muy buenas a todos A ver, vamos a repetirlo como si pudiera hacer otro video, muy buenas a todos chicos, si, what, me acabo de dar cuenta de eso Y como sería si lo digo bien, a ver, muy buenas a todos chicos, suena raro, no importa, ok, otra vez, una perdonidad más Muy buenas a todos chicos, que tal, como están, bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy chicos Voy a hacer un, como que un, digamos, un review, entre comillas, del texture pack azoura 256x by Ryan x Vanora No se quien carajo sea, ni nada, yo nomas puse en google texture packs 1.8 y pues este se me hizo bonito y todo el rollo Y pues dije, no, pues me lo voy a descargar y a ver que tal está Y de hecho, uno que otro de ustedes me ha dicho, cubo, y si haces, si abres unos cubiletes aquí en, 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 pues para que veamos que te sale toda esa hueá Y dije, no, pues, pues si a ustedes les gusta que haga eso, pues yo lo hago, ¿sabes? O sea, yo aquí tengo como, ¿cuántos tengo? Fíjense, fíjense, tengo 5, vamos a ver que me tocan los 5, a ver, ay, espérate, este aquí no es, eh, ¿dónde se abren los cubiletes? Aquí no, aquí, ah, cañón, oh, voy a elegir, a ver, quiero este Eh, me va a tocar un cubo, no te creas, no sé ni que me puede tocar, ni que está chido, un baile de victoria Vaya mierda, jajaja, a ver, otro, 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 a ver, pa, pa, quiero, quiero que, es que ahora como que tienen bailes de victoria o algo así Entonces quiero que me salven cosas así chidas, vamos a ir para acá, y lo vamos a ir para acá, aquí, y aquí lo voy a abrir este, así, y ahora voy para allá Y aquí me tocó, eh, arrow trail, o sea, recorrido de flecha o algo así, eh, pero no me gusta, o sea, no sé si está chido, ¿no? Y a ver, ¿esto qué es? Eh, una cabeza, no me gusta tampoco, jajaja, vaya mierda, o sea, a ver, aquí, y lo vamos a ver acá, a ver, pa, 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 aquí Esto, 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 alguien lo abrió, joder, pa, pa, quiero ver qué me tocó acá, aquí me tocó una cabeza también, joder Allá lo, aquí, aquí, allá está abierto, y aquí me va a tocar un, no sé, o sea, que me toque algo bueno Por favor, ya, no te pido nada, otra cabeza, o sea, ¿qué no ves que yo nunca me pongo cabezas? Ok, chicos, vamos a empezar con la primera partida para ver qué tal nos va en este video Y pues nada, comencemos con el video Y bueno, chicos, estamos de vuelta a la primera partida, ahorita me había hecho una partida Pero se me vio el video quitarme el barranic y dije, Cubo, eres retrasado Y pues, pues sí lo soy, ¿sabes? Sí, un poquito sí lo soy Entonces, pues, dije, no, voy a jugar esta partida y ahorita me quito el barranic Y ya empiezo a jugar, ¿sabes? Así que, nada, vamos a comenzar con el video Ahorita mismo, no sé, ¿cuál de todos ellos seré? ¿Cuál de todos ellos seré? ¿Quién sabe? Ahorita mismo lo adivinirán El que me diga cómo me llamo en los comentarios Va a ser un crack O sea, no importa que adivinen cuál sea, porque cada vez que juego me cambio el nick y así Pero, pues bueno, si saben cuál es mi nombre ahora mismo Se van a llevar un leakazo, ¿va? Un leakazo Quiero, quiero, quiero hacer eso, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que me escriban algo en los comentarios y yo les doy un like Si es verdad que ese era mi sobre Pero tienen que estar bien atentos al Shad y toda esa wea Ay, no tengo, no tengo bolitas ni nieve ni nada de eso No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero tú tienes un ojo, ¿qué pedo con tu vida? ¿What? Esto... No, pues está bien, ¿no? Está bien Ah, porque cuando tengo el barrarín no me deja hacer esto Me cago en la... la... En... 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 en Cubecraft Sí Uy, chicos, si quieren descargar este texture pack Obviamente el link va a estar en la descripción y toda esa wea Nomás que no se los recomiendo para nada O sea, llevo una partida usándolo Y esto se me está petando... Ah, no, ya Ya se me... Ya se me acomodó Oye, tenía 60 FPS Pero de repente me da un bajón aquí impresionante de nivel Dios No, ¿verdad? Ya Como que ya se me... ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Ah! Yo creo que sí Bueno, bueno Pero yo no sé... Si no... Si tiene una computadora mala No, 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 no Por favor, por favor Descárguense el... 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 Shunt Pack Uno por uno Porque, pues, está feo O sea, bueno Vamos a continuar con la partidilla Me metí a este mapa Y está enorme Pero bueno, ¿sabes? Bueno Órale tú Vete pa' tu casa, compi Pa' tu casita Y ahí me saludas a tu madre Silencio No sé, no creo que sea suscriptor Pero pues igual te mando un saludo, compañero Eh... Esto aquí Esto... Ah, mira Full... full arma What the fuck Se ve como que muy mugre militar esta armadura ¿No se les hace? Oye, tú No se les hace A mí sí, o sea What the fuck Parezco mugre Iron Man de... De Plat... De Platinum, ¿no? O algo así Ahora vamos a ver si ya va llegando este tipo de aquí Sáltale Sáltale, perro Sáltale ¿Cómo te llamas? No tengo idea, pero va Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, compañero? No, pues Oye, lleno ¡Ah, mira! Un cubo de agua Esto Nunca me sale en los mugres videos Pero una vez en un directo Sí me salió ¿Y saben qué? Me da flojero volver a intentar el... No, no, no Lo voy a intentar Porque esto parece que me da miedo Pero no No me da miedo Vamos a hacerlo rapidísimo Voy a subir Voy a tirar el bloque Y... O sea, el cubo de agua ¿Por qué le digo cubo? Si aquí en México se dice cubeta Pues porque vi muchos videos de españoles y así Y pues se me quedó el nombre de cubo ¿Sabes? Así que era Yo digo que Subamos hasta... Aquí Hasta aquí ¿Sí, no? No, no, espérate Voy a poner otro poquito Es que siento que no voy a alcanzar a agarrar el cubo Y necesito como que mucha altura Más 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 Ahí está, ahí está Esto es todo lo que se puede subir, eh Aquí puedo ver a quién falta Faltan... What the fuck Y ahora más faltan dos personas Ah, mira, ahí está uno Y el otro está allá Ok Vamos a hacer esto rapidísimo Para ir a por ellos, ¿va? A ver, esto así Lo tiro así Espérate, espérate Eh... Lo tiro así Es que tengo más... No, no, espérate, espérate Antes de cometer cualquier tontería Hago esto, hago esto Tiro eso Y ahora sí ¡Wow! Lo tiro Y lo agarro Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Bueno, y como les venía diciendo, ¿no? Tengo una maldición Espérate, espérate Se me está leyendo esto bien intenso acá Super 5000 Vamos a ponerlo así Espérate, no ¿Era yo? O tenía los gráficos hasta... Ah, no, no es cierto Vamos a ponerlo así normalito, ¿sabes? Porque siento que... Que esto va a mugre despegar la laptop Anda... A toda potencia, ¿sabes? Va a tener que cambiar de texture pack, ¿verdad? Este texture pack es el peor optimizado que he visto en toda mi vida Hay unos texture pack que tienen más resolución Y me va mejor que este Mira, mira, este... Este ni sabe lo que le espera Uy Si no sabe que estoy aquí Neta, qué tonto, ¿eh? No, sí sabe, sí sabe, sí sabe Sí sabe Sí sabe Vamos a ir por él Vamos a ir a por él, pues Pues ¡A la frega! ¡A la! ¿Saben qué? ¿Saben qué? Al carajo el texture pack Pero pues sí lo voy a poner en el título Pues porque, pues Trae visita Vamos a ponernos otro texture pack Acá Random Yo qué sé Voy a poner este de aquí Pues también lo van a tener en la descripción A ver si me acuerdo Y si no, vayan al video anterior Ahí tengo ese La descarga de este texture pack Y pues nada Hago corte Y ¡Pum! ¿Eh? ¿Vieron ese corte? Es que ya, ya, ya me estoy volviendo como Luisito Comunica Bueno, no, es que ya no sé esos cortos Antes Luisito Comunica Yo contándoles mi vida, ¿no? Antes Luisito Comunica Hacía así como que Saltaba y luego caía en otra zona Y hacía videos más chidos Pero ahora ya no los edita tanto Y me hubiera Luisito Comunica Bueno, pues de todas maneras Lo amo, Luisito Graba un video conmigo Quiero, quiero ir a Nueva York Vamos a continuar con esta weá Vamos a continuar No Era broma Era broma Era broma No quería continuar con esta weá No, no Que sí quiero Que sí quiero Que sí quiero Vamos, vamos No Era broma Era broma Era otra vez Broma por dos No, no vengas No vengas No vengas Yo no soy tan bueno como tú Yo no soy tan bueno como tú Yo soy más mejor que tú Hasta luego GG Ahora sí Continúo con esta cosa Ahora sí ¿Sí me van a dejar subir o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí me se dejas? ¿Sí me se dejas, eh? ¿Sí me dejas? Bueno Él sí me dejó, eh Eh ¿Tú me dejas? Sí, él también me dejó Ok, ok Ahora sí puedo ir Sí puedo Joder Cubo Aprendes a hablar Por favor Aprendes a Hablar A decir Las cosas De una manera Correcta Por favor No tengo caña Órale Hasta luego Ah, mira Si me dieron una caña Los voy a llamar Oh, una pechera Lol Lol, tío, lol Quiero Que se me atoró Toda la Toda la saliva En la garganta Eh, quiero Una No No, 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 no Sí, 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 sí Sí, 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 sí No, espérate Espérate, espérate, espérate Tú tienes muy poquita vida Así que Te voy a matar Sí Dame una, por favor Una de esto Gracias Y los pantapalones Y los pantapalones Y la cañita Esto y esto Ok, perfecto Pes festo ¿Verdad? ¿Verdad, compi? ¿Verdad? Oye Tú no tienes un brazo Soy yo No tiene un brazo Ah, no, sí tiene Espérate Necesito verlo bien A ver No tiene un brazo ¿What? No tiene un brazo What the fuck What the fuck ¿Cómo hacen eso? Yo quiero, yo quiero Quedarme sin O sea, como que Algo le hacen a las esquinas No sé qué pedo Tengo mal configurado el botón Para soltar las cositas A ver Espérate ¿Con cuál se tueltan las cosas? Eh Tirar Con este Con V Por favor Listo Ahí está Ahora sí Nadie me viene Nadie me viene Ok Eh Este casquito Gracias Ahora sí Ahora sí Ahora Es que sí ¡Ah! Espérate, espérate No me he visto hacia delante Yo iba O sea, iba a contarles mi vida De que yo sí tengo los dos brazos Pero no No, 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 no No El vato no me dejó, ¿sabes? El vato dijo No, ni más Yo me voy para acá Eh ¿Qué onda? Brunic Pam 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 Mira, mira, mira Mira, mira, mira Vamos a Vamos a meterle presión A ver qué hace, a ver qué hace, a ver qué hace Así como que vamos a ir para allá Pero no vamos Mira, 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 mira Que se cae, que se cae, que se cae, que se cae Uy, que te voy Uy, que te voy Ahí, espérate No contaba con que me fueras a disparar Eh Ándale Haz algo No me disparen nada más Por favor Haz algo Inteligente Está haciendo que baile el maldito A ver, ahí está Así ¿Ya no me vas a dar o qué? Vale No me puedes dar ¿A dónde vas? Vale, hazte para allá Míralo, míralo, míralo Míralo Tengo flechas No, pero tengo su corazón Vale Vale Su corazón son unas bolitas de nieve Pues sí Es que es un poco rara mi Mi mujer ¿Queda nada más él? Sí, sí, nada más queda él Ok, vamos a comernos un filetito por aquí Es más Vamos a preparar un filetito, ¿no? Vamos a preparar un filetito aquí Esto así Y luego ponemos esto así Esto así Es que quiero hacerme una carnita No me dejó hacer mi No me dejas hacer mi carnita Hijo de tu maíz A ver Hazte para allá Hazte para allá Así Ahora déjame Me hago mi carnita Espera, espera, espera Es que no latino Ya lo tiré al suelo No, no, pero Si dura más de tres segundos en el suelo Todavía sirve ahí Se está haciendo mi carnita No vengas para acá No vengas para acá Que no te voy a dar Ahí, estate Tranquilito Tranquilito Ahí, espérate Ahora sí, ya Quiero otra, quiero otra Ay, esa se me quemó Se me quemó Bueno, ya, ya ¿Quieres una? ¿Qué quieres una? Bueno, ya te voy a dar una Yo te doy una No te preocupes Espérate, espérate Déjame ir para allá ¿Vas a querer o no? Así no se agradece, eh Así no se agradece Hazte para allá Mira, déjame, te doy Espera ¿Quieres? ¿Quieres? La concha Dame uno más Dame uno más Y vas a ver Uno más Uno más No Uno Ok 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 Espérate, espérate No, no Espérate Yo quiero darte tu filete Toma tu filete En la cara En la fucking cara No Era broma Era broma No, no No es broma No es broma No es broma Hazte para allá Hazte para allá Hazte para allá Dije Para allá Para allá Mira No necesito una espada ¿Por qué una espada? Toma Para allá La espada Para allá Y esto lo quiero en mi mano Órale Quiero Que te comas Este filete Por favor Ok Pero Déjame Me come una manzana Hazte para allá Te dije Este vato Hazte para allá Vale Para allá Para allá Para allá Para allá Déjame regenerar mi vida ¿Va? Cuando me dejes regenerar mi vida Yo voy para allá ¡Hola! 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 ¡Cómete el filete ¡Compi! Órale Para que te lo comas Es que Yo no se lo comía ¿Sabes? Gigi G G No, 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 no O sea Tú Si tú Llegas a tener O sea Si se llega a dar La situación En la que Yo Te ofrezco Comida Tú Nunca Debes decirme que no ¡Nunca! Porque A lo mejor Terminas con esa comida En toda la cara A lo mejor A lo mejor Date si llego Si llegaba Nomás que Pues Pues soy un poco tonto Y el que se acaba a suscribir Muchas Gracias Eh Papure Papapure Disfruta de tus emojis Y beneficios Bienvenido al Cubito Squad Ok chicos Vamos a continuar con el video Ahora sí Después de esa suscripción RICOLINA Que por cierto Neta 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 Últimamente Me están dando un apoyo Del Carajo Sabes O sea Impresionantemente Increíble Está llegando mucha gente A mi canal Y eso me hace muy feliz O sea De alguna manera Me está dando a entender Que estoy haciendo las cosas bien O sea Que de alguna manera Los hago reír Los hago sonreír Para ese vato ¿Dónde va? Vamos a dejar A ver si salta ¿Va a saltar? Ok Quería caer en el agua Y no le salió ¡Hola! ¡Hola! Hasta luego Eh Y pues nada Puede ser Que Muy pronto Lleguemos A A lo que yo tenía planeado Llegar En este año O sea En este año Según yo Tenía planeado Hijo de su madre Me puso velocidad Tenía planeado Llegar a los 50k O sea De meta para este Como les venía diciendo Como meta para este año Tenía planeado Llegar a los 50k Ok Y Resulta ser Que ya vamos a llegar O sea Impresionantemente Increíble este rollo Pero bueno Pero bueno Continuamos ¿No? Continuamos Ya después de tanta Eh ¿Cómo se le dice? Cursilería Entre comillas Porque a mí me hace muy feliz Saber que Me aman Y que yo los amo Y que yo los quiero mucho Muy bueno Continuamos ¿Qué les venía diciendo ahorita? Ah sí O sea Según yo Este video iba a ser Del texture pack Acá Que 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 empecé el video ¿No? Según yo Y no 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 Terminé quitándomelo Porque hijo de su madre El lag que daba Era impresionante ¿No? Impresionantemente Increíble Pero bueno Es que yo no tengo una Computada Oye Oye Te caíste Creo que se cayó poquito Poquito nomás Espérate ¿Me quiere disparar el vato de allá? ¿Tú me quisiste disparar? Oye Tus lentes están como que muy feos ¿No? Es que véanlo Pobrecito Pobrecito ¿No? Hola ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Mua Ay Espérate Te salieron tres flechas Vente 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 Sáltale Vente perro Vente Aquí te espero Aquí te espero ¿Qué esperas? Pobrecito Si le he dado Iba a gritar bien fuerte ¿Sabes qué? En dos minutos Tengo que ir Por mi hermana A la primaria Pero ¿Sabes qué? Yo sé que en dos minutos Voy a terminar esta partida Voy a terminar esta partida Y voy a despedir el video Así que Nada Continuamos con el video Esta es la última partida Y pues nada chicos No sé cuánto tiempo llevo O sea de grabación Llevo como Veinticuatro minutos grabando Creo Y pues yo sé que a ustedes les gustan los videos largos Así que continuamos con el video ¿Va? Con el video Espérate El cofre de abajo no lo voy a agarrar Porque pues no lo necesito Espérate Si lo necesito No tengo nada de armadura Esto aquí Armadura por favor Si tienes armadura Eres mi salvación Ah mira gracias Gracias Con esto tengo suficiente Para poder ganar esta partida Suficiente Voy a dejar de hacer el ridículo Vamos a hacer algo más Más épico Y más No se puede No se puede Cubo no puede ganar una partida Bueno ahorita gané una partida Filetazos Pero pues Pues eso es otra cosa ¿No? Así que nada chicos Esto ha sido todo por El video del día Para que quede más épico así Y así Ahí espérate F1 Ahí está Así que nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Gracias por verme Si eres nuevo Y te invito Espérate Espérate Que no se vocalizan Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Para que veas más de este tipo de contenidos Yo suelo subir videos todos los días O sea A diario Cuando no subo videos Hago directos o así Así que nada Si te quieres suscribir Eres totalmente bienvenido Y te querré De aquí Hasta por siempre Así que nada Ya chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y Hasta luego Sigaste Hasta el final Ahora Escribe Hashtag Eh Hashtag 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 O sea Hashtag Y luego Escribe hashtag